hola y sean bienvenidos a un nuevo vídeo más en es lo quitado número 2 cómo estamos amigos iniciamos un videíto más la verdad es que está muy inactivo últimamente si se le puede decir no sé bueno es cómo están amigos como amanecieron todo bien todo culo si a qué hora estoy teniendo este vídeo pero espero que sea temprano lo espero que lo vean apenas lo saque entonces está todo cool hoy vamos a jugar con la babosa más peligrosa de bajo terra de bajo terra lo quitado 2 no me refiero a la babosa más más poderosa sino la más peligrosa y la única malvada que tengo es diablusa ya con esta tocó porque más en luz no hay no hay no hay no hay no hay y me tocó a subirla de esta manera de nivel porque tampoco hay money para eso yo dependía completamente de los bugs y de los hacks literalmente socios con lo que he dependido todo todo desde desde no sé desde 2027 que bueno amigos entonces espero que esté gustando el vídeo pero iniciamos pero vamos a subir la nivel a tope hasta donde más se pueda porque la necesitamos porque si es la bobosa más peligrosa la diablusa necesitamos que esté cheta no no es no queremos clic de bueno un poquito tal vez allá en la miniatura pero qué importa amigos es diablusa por favor está blusa igual vamos a poner elementales que si son verdaderamente hiper mega peligrosa que ahí se si no no les gusta no sé mi madre espero que se escuche todo bien porque en un vídeo se escucha mucho la música entonces no se escucha bien mi voz y era muy mal vídeo pero tenía que publicar ese bien entonces me tocó publicar ese vídeo coño cuidado y una grosería perdón bueno las dejamos a nivel 8 que triste o nos gastamos o no las o no gastamos 50 no nos quedamos así porque necesitamos estamos necesitados ok ok obviamente vamos a poner a las elementales porque las elementales obviamente que son hiper mega peligrosas y vamos a poner esta obviamente obviamente que te vas a suscribir obviamente otra vez digo obviamente vamos a jugar el modo historia obviamente ok ok no la voy a poner está aquí más inteligente no y a diablusa la voy a poner aquí y así podemos usar una fusión de elementales así que no sería tan clic de ahí porque vamos a poner la bobosa más ahora vamos a entrar al modo historia ahora si no ahora sí no vamos a perder completamente nada o sea vamos a estar súper hiper mega cheto de nuestro punto de estos días voy a guardar la cuenta para no eliminarla porque si se me elimina voy a sufrir bastante y tampoco lo que queremos voy a bajarle volumen yo creo que así está nice nice to nice importante importante ok 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 nos ha ido decentemente ok vamos a darle en 61 61 ok 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 iniciamos estoy buscando bastante forma de grabar quiero comprarme un tripo de pronto para que todo para que puedas grabar y no se escuche como me voy a caer con mucho aire entonces por eso lo quiero hacer eso pero ahora ya busco una nueva forma que es más espectacular ok no se me puso la fusión de las babosas creo que una de ellas no está no está no te no la había convertido en para ponerla en función pero bueno o después de esto bueno igual necesito gemas así que anyways para eso entonces ya tenemos a esta cargada que bueno su diseño está equis no no tampoco es malo pero tampoco es bueno aunque si me quita la vida la peor malvada que me pudo haber tocado tal vez y es que hay ok 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 como las como la yu cuando usted regresan al colegio al colegio a las clases a mí me falta me faltan como cinco o seis días para regresar para regresar al colegio porque porque sí ok 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 cargando es luxarás ok no no vengas tú pero mal ya me quería lanzar a su contrabandista que no venga él no vengas tú que tú quién eres no vengas y soport ay pinche madre con esta vaina ok 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 no es que le tiene literalmente cinco de vida cinco y no quiere morir pero aquí quiere que la vivita con la pues no eso no va a pasar eso no va a suceder ¿por qué? porque es lo que lo dice ok no sé si estas monedas no le voy a dar recompensa porque me darían a ver si me fueran dado bastantes ok ok me fueran dado vamos a decir que esperen un minuto bueno amigos hubo una interrupción pero ahora vamos ya estamos muy cerca del nivel modo historia 63 ese va a estar cheto no lo sé vamos a averiguarlo vamos a ver este es Drake malevolio malevolio no malevolio ay lo que sea malevolio no malevolio ahí dice malevolio ok 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 Drake malevolio que nombre que nombre tan malo donde sacaron ese nombre yo nunca vi ese personaje en que capítulo déjame donde salió ese capítulo en ese capítulo porque la verdad yo nunca lo en mi vida lo he visto y paramos a esta babosa y no sé cuánta había quitó pero bueno vamos a cargar a Diablusa porque la necesitamos ya pam no puede ser es que odio el don de él porque me arruinaba donde tengo la balú cargada me arruina todo mi arsenal yo creo que como que sale sale como cabezona o soy yo sale como grande y se vuelve chiquita no sé déjame probarlo de nuevo ah no estaba laggeado porque literalmente obviamente quedó grabado que salió como cabezona cabezona y puto una que madre ok cargamos a esta slug salsa para vencer a este personaje muy malo de paso por cierto es malévolo malévolo ok amigos me pueden dejar arsenales en los comentarios los permito completamente pero por favor asegúrense que los arsenales yo tenga las slugs de los arsenales se los pido por lo más sagrado que tengan por favor no es que me van a dejar elemental de aire elemental de fuego sabiendo que yo no las tengo elemental de no a su máquina ok necesito ok ok necesito esta ok creo que con eso perfecto 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 porque ya me iban a noquear literalmente me iban a noquear ya bien jugado ya bien jugado humano si te cruzas con el sabadija dile que malévolo Drake no olvida ni perdona puro chisme 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 se me había olvidado de contarles ok 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 bueno que toco coñacite ok ok vamos ahora a vencer al modo historia creo que sería el último duelo del día de hoy si el último duelo del día de hoy iba a ser espero que eso sea un un si el jefe te ha reventado la recompensa épica ok aquí me tengo que llevar para lograrme comprar un cofre así que la vamos a duplicar recompensa que les quede claro o reunimos si yo creo que me voy a poner a reunir porque eso es lo que nos hace falta al público de hoy en día reunir reúnan amigos ahorren así que ok 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 eres tú el joven de la alcantarilla ah está black ok donde salió ese loco ok está buscando primera aparición de yunji contra tac black porque yunji nunca conoce a tac black que yo sepa a lo mejor si lo conocí no nos dimos cuenta eso ok 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 ahora vamos a ver cómo nos va vamos a cargar esta esta cámara este trípode esta cámara este trípode de madres no sirve ok 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 si no han ido a mi instagram que están esperando para ir a mi instagram a seguirme está muy cool todo vaya nice yes quiero hacer un chorro puro proporcionando mi instagram o mi tiktok no sé mira quiero hacer un directo en tiktok no sé qué opinen tiktok está para mí no ok bueno que sea le quito vida no sé cómo le quito vida pero le quito ok tiene a su flauta flautista ok 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 flauta sonó raro ok flautista ok ya me la disparó y necesito tener no a su máquina esa flautista aquí está un chorral de vida un chorral necesitamos quitar ay no es que ese nunca va a solte esa pinche eslu es que tú es que yo a su no es que no 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 lo voy a permitir soy no es que qué tramposo qué tramposo me va a hacer pan de su pinche look malvada y yo nunca voy a hacer nada podrás le quito vida por los efectos que le quita las luces no sean tú no seas tú tan descarado no seas tú tan descarado no puedo creerlo no puedo creer esta no lo puedo creer es que o sea ay no es que está blanca me da tanta rechera no sé no sé me da como unas bailes de gana y me tele golpetazos golpetazos unos golpetazos y es que tú no no esto está más frito no puede ser es que ese look me cae de la ver yo no sé si pueda ganar no me dan ficha del elemental de tierra como que no están a favor de mí no me dan ficha del elemental de tierra pinche juego de madres este pinche juego este perre no puedo creerlo ¿sabes qué amigos? yo me rindo aquí la verdad es que esto me estresó estoy estresado tengo ganas de llorar así que gracias por ver este video y nos vemos en otro próximo video y nos vemos en el próximo video